¿Qué harías si un día pierdes a tus amigos? Tu familia ¡Policía, mierda! Tu libertad Take it easy, meo Don't worry about it Estamos acá Estamos todos la misma, bro Ey, yo puedo ser tu amigo Hazme caso Y nada va a pasar ¡Libertad! ¿Qué harías por recuperar tu libertad? Una borracha, eso Hueones como vos No me interesan ¡Libertad! 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 Una película de Ariel Rafalovsky ¡Ronaldo! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dentro de la cárcel ¿Qué es lo que eres? Culpable Próximo estreno 26 de enero en cines ¿Qué es lo que eres? ¡Libertad! 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 ¡Libertad!